El director regional de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, con asiento en esta ciudad, Bernabé Matos, dijo el servicio a los afiliados a las aseguradoras de riesgo de salud humano ha regresado a la normalidad gracias al acuerdo arribado. Se ha llegado a un acuerdo preliminar que estaba firmado desde 2007, se venció en ejecución. Obviamente eso empieza a dar tranquilidad a la población, porque la intención que tenía se iba a hacer extensivo con las demás ARS, administradoras de riesgo de salud. Es un conflicto de intereses. Obviamente cuando el afiliado, el trabajador se siente afectado en sus derechos o quiere saber si le cubren o no le cubren seguro, viene por aquí a hacer su consulta o hacer su reclamación. Por eso aquí nosotros, a las personas que vienen, ya sea por procedimientos, por analítica de estudios o por medicamentos, simplemente le levantamos un caso. Cuando ellos no tengan la información de su respuesta, se les da respuesta. Recordamos que desde el pasado primero de mayo, médicos y clínicas suspendieron sus servicios a los afiliados de la ARS Humano en protesta por incumplimiento de acuerdos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.